Hemos comentado ya en varias ocasiones, la última vez que Perú le ganó a Ecuador fue el 12 de marzo de 1977. Ramón Quiroga era parte de esa selección, era el arquero que fue una de las figuras. A continuación vamos a escuchar los recuerdos de este ex seleccionado y además le daba algunos tips a Fernández. Ramón Quiroga recordó los dos partidos que jugó por Perú ante Ecuador en el 77. Según el OCO, los norteños cambiaron mucho. Ramón, tú estuviste en la última victoria de Perú en Lima. ¿Qué anécdotas, qué es lo que recuerdas? Bueno, primero me recuerdo mucho el partido de allá, en Quito. Era mi primer partido para la selección de Perú oficial. Gol de Juan Carlos Oblita, ha llegado por encima de la barrera. Y yo recuerdo ese partido porque termino con el dedo fraturado. En el penal me pisa Gliciardi y termino jugando con un dedo fraturado. ¿Cuál dedo? El dedo en el medio, el dedo mayor. Yo todavía lo tengo así y hasta ahora me recuerdo. Siempre el partido ese me voy a acordar porque cuando hay cambio de clima, humedad, el dedito, a veces lo tengo que estar haciendo. Me pisó, había un argentino nacionalizado, creo que era Gliciardi ahí. Si no me equivoco. En el 1 a 1. El 4 a 0 acá ganamos bien. Le ganamos a Ecuador, creo que hicimos un buen partido ese día. No tuvimos ningún problema. Lo que pasa es que me parece que la eliminatoria antigua del grupo me parece que a Perú lo favorecía mucho más. El todo contra todo es más complicado. Sí, sin ninguna duda, crecimiento. Ha tenido, ha tenido mucho, ha tenido mucho, igual que a Venezuela, ¿no? Le diría que Pastoriza le hizo un crecimiento futbolístico y fuerte de la cabeza a los jugadores venezolanos. ¿Qué le recomendarías a Raúl Fernández en el juego aéreo ecuatoriano? Porque es muy fuerte el juego aéreo de Ecuador. Bueno, primero creo que la disposición la tiene Marcariana, ¿no? Y Fernández creo que tiene el físico ideal para la salida a cortacentro. Fernández está arriba de uno de ochenta y tanto, ¿no? Creo que tiene una presencia física importante, viene el ritmo del juego. Ojalá los dos centrales son buenos, Zambrano y el Mudo Rodríguez tienen buen jugadero. Creo que ojalá no tengamos distracción y podamos evitar el jugadero del equipo ecuatoriano. ¿Es factible que juegue con los cuatro fantásticos o piensas que hay alguno que tiene que quedarse en la banca? Bueno, yo pienso que Perú tiene que poner el once. O sea, tiene que poner todas las canas al asador, no queda otro remedio. No podemos pensar en el mañana, el partido es el viernes. Y Perú tiene que ir paso a paso, ¿no? Primero el viernes y luego pensar en Colombia. Así es, pienso que tiene que jugar lo mejor que estén. Vienen de Europa, creo, con buena competencia. Pizarro creo que viene de la cabeza perfecto, viene de ganar todo. El Loco Vargas creo que ha hecho un buen año. Paolo Guerrero, notable en su campaña en Corintia. Creo que tenemos lo mejor. Jotun tiene ritmo de juego, tiene siete partidos encima. Yo creo que Fernández este año está en actividad. No es el mismo Fernández que venía a ser suplente del arquero colombiano. Entonces creo que venimos bien, creo que venimos bien para el partido.